Puñetazo encima de la mesa, el PP de Ayamonte, liderado por el parlamentario Alberto Fernández, ha planteado una moción de censura en el municipio. Quiere obtener así la alcaldía basándose en el próximo expediente de regulación de empleo que ha planteado el equipo de gobierno socialista y la difícil situación económica que se vive en la ciudad transfronteriza. El Partido Popular presentará el viernes a las 12 de la mañana una moción de censura al alcalde socialista de Ayamonte. Que desde 2008, un año después de él coger la alcaldía de Ayamonte, el ayuntamiento de Ayamonte tiene una merma de 10 millones de euros en los ingresos cada año desde que él es alcalde. Que tiene, finalmente, desde su punto de vista, tiene que presentar un ere para salvar la situación del ayuntamiento de Ayamonte. Para llevar a cabo este plan, que derrocaría al socialista Antonio Rodríguez Castillo del Poder, necesitaría el apoyo tanto del partido andalucista como de Izquierda Unida. Los populares le dan de plazo a ambos partidos hasta el viernes a las 12 del mediodía para reafirmar su postura. Llegó el momento de olvidarse de las ideologías. En esta situación no podemos estar pensando en ideologías. Llegó el momento de dedicarse a la gestión. Por eso le pido a Izquierda Unida y al partido andalucista no solo que firmen y voten esta moción de censura, sino que se echen esta situación a las espaldas también y empecemos a trabajar por Ayamonte. Alberto Fernández asegura que en los 16 meses que faltan para las elecciones habría tiempo para reconducir la situación sin necesidad de hacer ningún despido. Queda margen suficiente para poner las bases y salvar la situación del municipio. Queda margen suficiente para tomar las decisiones necesarias para no llegar a tener que despedir a 95 de los trabajadores municipales. Queda margen suficiente para mantener la situación del Ayuntamiento de Ayamonte viva económicamente sin necesidad de subirle los impuestos a los casi 21.000 ayamontinos. Como primera promesa de su hipotético mandato, Alberto Fernández asegura que no cobrará nada como alcalde en estos 16 meses y suprimirá los gastos de transporte en coches oficiales.